Música Estamos acá con una invitación que nos hizo en Bibliotecas Populares de la Casa de la Memoria a través del 15 de Julio y hacemos una presentación de la historia de la revista La Mojitera más 80 y 60 revistas que tenemos realizadas desde el año 2001 y también estamos presentando justamente la revista que está saliendo en estos momentos a la calle que es la número 111 esta ya está en estos momentos terminándose de colocar los negocios de El Bermejo en el centro de Mendoza la idea de diagramación que tenemos para armar cada una de las revistas son reuniones previas que hacemos entre todos los participantes en los cuales ahí discutimos en una mesa con los temas más importantes que vamos a sacar en esa revista al mes que viene cada cual tiene una nota para poder desarrollar discutido entre todos el temario también tenemos las notas territoriales en las cuales sectores de la población de Bermejo o aledaños envían su nota para poder sacar la revista y desde ahí empezamos a ver cómo se construye cómo se arma la corrección las fechas de entrega que tenemos respecto a las notas para poder después mandar a diagramación como de armadora unos 5 días de desarrollo de imprenta se nos entregan los paquetes de cada uno de los pliegos nos juntamos todos de nuevo para poder hacer la distribución engrampado y después de ahí recién sale la calle a los distintos negocios esos son los lugares donde nosotros vamos repartiendo las 2.000 ejemplares